Esta práctica está un poco enfocada a los temas básicos, más allá de las temas significables. ¿Por qué vas allá? Porque yo trabajé una generalización muy particular de las curvas rectificables, no sé si alguien ya ha hablado de esa definición de que es una curva rectificable. Primero voy a tocar un poco en ver qué es una curva, dadas sus caracterizaciones tanto en su definición como en la utilización de funciones de variación acotada para una caracterización, otra por funciones flipchips y como última parte voy a dar la primera generalización que se da mediante el conjunto rectificable que es la primera generalización que ya tenemos formada. ¿Qué es una curva? Una curva en RM va a ser la imagen de una función de un intervalo AD que se mapea a RM. AF se le da la opinión de la parametrización de la curva. Como todos sabemos, la parametrización no es única. Puede haber dos o más funciones que nos definan la misma imagen. En este caso, si G es una función en otro intervalo que también va a RM y existe además otra función que también está definida en el intervalo de la primera función, que es continua y estrictamente monótona, y además a la G que estoy proponiendo como nueva la puedo recuperar como una composición entre la F y la U monótona, voy a obtener a que F y G son equivalentes. A un le voy a llamar que es el cambio de parámetro y a G que no es la reparametrización. ¿Hasta que haga una pregunta? Una vez que ya tengo una curva, tiene una característica muy particular. Puedo calcular cuánto mire, ¿no? Como cualquier línea. Es una línea que por ahí ya está enrollada, curreada, dependiendo de la función que yo esté manejando. Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto mire esa curva si no la puedo medir con los métodos usuarios? Bueno, uno de los métodos es aproximarla por medio de poligonales. Es decir, voy a hacer una partición en mi curva, o más bien una partición en el intervalo donde está definida mi función, y en base a esa partición me genera automáticamente una partición en mi curva. Esa partición yo voy a unirla con líneas rectas y así obtengo mi poligonal. Como estas son líneas rectas, y sí sé cuánto mire y si las puedo medir, puedo obtener la longitud de todos los polígonos que yo tenga. Mientras más fina sea la partición en mi intervalo, obviamente mi poligonal va a acercarse más a la curva que yo esté trabajando. Y justamente mediante la medida de esos polígonos voy a poder ocupar, voy a poder obtener la longitud de arco. Es decir, voy a tomar el supremo de todas esas longitudes de polígonos que yo puedo meter dentro del polígonos. Una propiedad de la longitud de arco es que, por ejemplo, la puedo partir en secciones. Y únicamente hacer la longitud medirla por esos tramos que estoy haciendo. Y aquí estoy poniendo, por ejemplo, nada más un punto intermedio. Pero puedo haber puesto dos, tres más, y simplemente dependiendo de los cortes que yo hago para la longitud del arco, y todos son los elementos que voy a resumir a la continuación. De igual manera, si ya tengo una paralutilización y una de paralutilización de la misma curva, la longitud no debe ser diferente. Entonces, a esta propiedad se le llama que la longitud de arco es invariante bajo las paralutilizaciones del arco. Aquí está la primera definición con la longitud de arco de lo que es una curva rectificable. Una curva rectificable sí tiene la longitud de arco fin. Entonces, cuando ustedes vean una curva que ya la longitud de arco es finita, puede ser automáticamente rectificable, eso es por definición. Entonces, ¿qué tal es si a lo mejor no me conviene o me eche una longitud de arco? ¿Qué tal si puedo tener otra manera de caracterizar estas funciones? Bueno, pues la primera es usando las funciones de variación acotada. Estas funciones van a estar definidas en un intervalo y van a tener la propiedad de que para cualquier partición que yo tome de ese intervalo y mida sus variaciones, la suma de esas distancias que yo tome van a estar acotadas por la misma constante. Cambio de partición, mi constante no cambia. La constante debe permanecer para cualquier partición de mi intervalo. Y, en base a esta variación, se puede definir la variación total de toda mi curva, que en este caso sería tomar el supremo de todas estas funciones, de todas estas sumas que yo tome de acuerdo a la transmisión que yo esté tomando. Hay ejemplos de funciones que son de variación acotada si le dan las funciones monótonas. Es decir, que sean crecientes o crecientes en todo el intervalo. Que sea una función continua, pero no cualquier continua, porque necesito que la primera derivada exista en el abierto y además que esté acotada por alguna constante positiva. Entonces diré que la función es de variación acotada. Si tengo dos funciones que ya sé que son de variación acotada, entonces la suma, la diferencia y el producto también van a ser funciones de variación acotada. Observe que aquí no puse la inversa, porque para la inversa se le tiene que pedir un poquito más. En este caso voy a considerar que para que la función de variación acotada y una constante que esté por abajo del valor absoluto de mi función para cualquier valor que yo tome en el intervalo, entonces esta G sí va a ser de variación acotada. Esa es la única función. Entonces necesito que el valor absoluto de mi función no se aleje de cero para que pueda obtener que la inversa sea de variación. Si yo en este teorema ya les presento lo que es la primera categorización de una curva que es muy rectificable pero ahora en base a las funciones de variación acotada. Si yo tengo la función F definida del intervalo ARN, cuyas componentes van a ser F1, F2, etc. Entonces la imagen, que es justamente la curva, va a ser rectificable si, solo si, y cada una de las componentes que tiene la función es de variación acotada. Por ejemplo, esta monótona, x a la un tercio es una función monótona, por lo tanto la curva descrita por esta gráfica va a ser rectificable. Es otra. Si yo tengo una función de unidad como el doceno y el seno, que son los que son súper bonitas, súper decentes, definidas, diferenciables, etc. Se prueba, o se entiende que cada una cumple el ser de variación acotada y por lo tanto la gráfica que tiene en este material va a ser de variación acotada, que es rectificable por el que se da. Esta, sin embargo, si yo considero la función x coseno de pi entre 2x, con x y cita de cero, y la defino como un cero igual a cero, si tengo que es continua, pero no va a ser de variación acotada. En particular, me considero esta partición del intervalo y voy a obtener 2n intervalos. Voy haciendo algunos cálculos, en este caso voy a considerar las diferencias, por ejemplo, entre el primero, entre el cero y el número entre 2n, hago la diferencia y obtengo 1. Y así me sigo con toda la serie de partición, hasta llegar a los dos últimos, que en este caso sería f de 1 medio y f de 1 no, al hacer la diferencia en 1 medio. Entonces, encontrando la regla de recurrencia desde los primeros hasta estos, obtengo esta suma. Y al tener esta suma, veo que no puede ser de variación acotada, porque esta suma en particular no es acotada para todo n, porque es una subsucesión de la armónica, que espero ya todos lo conocen. Entonces, la armónica, como sabrán, diverge. Entonces, va de manera de que para toda n o para cualquier n que yo den, esta función esté acotada. Por lo tanto, no es de variación acotada, y entonces implica que mi gráfica no va a ser replicable. Esta es la gráfica de la función, y podemos ver que efectivamente, o sea, es muy bonita, es suave, pero tiene una cosa súper horrenda al llegar a ser. Empieza a oscilar como nunca. No hay quien la pare. Oscila demasiado, como para poder estirar. Pierde la bondad de que anoten el picos y todo eso, pero al momento de que ya oscile demasiado, pierde la bondad que se supone. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, con las funciones de variación acotada, ya funcionó bastante bien. Tengo varios ejemplos. ¿Y qué tal si ahora generalizamos usando otro tipo de funciones? ¿Este tipo de funciones las da el chips? ¿Se acuerdan de esa condición para el chips? ¿Les da en ese nombre? ¿No? Ok. Bueno, una función va a ser lichis si existe una constante tal que las imágenes sean menores o iguales que esa constante por las primáticas. A la constante más pequeñita que haga este trabajo se le llama la constante de lichis. Por ejemplo, en el cono, o en las entidades, o en el cono. Generalmente, el ejemplo típico de lichis es poner gráficas con picos. A lo mejor ese sí la sabe. Este es el otro tipo ideal de lichis. Son puros picos. Ahora, por picos más alargados, picos más cortos. Pero ese es el principio ideal de las lichis. Unos picos. Esos son los que tienen, lo que tienen de mal, ya me imagino que si no lo habrá visto, es que al tener picos pierden una propiedad muy bonita que es la diferenciabilidad. Porque no pueden dedugar cuando tienen picos. Entonces, esto es lo bonito de este tipo de funciones. Porque la derivada no siempre va a existir. Y es uno de los temas muy importantes que tenemos para las funciones de lichis. Su derivada solamente existe casi no. ¿Han ni lo oído esa palabra? Bueno, eso quiere decir que la condición simple es salvo en conjuntos de medida cero. Entonces, eso es lo padre de hacer esta generalización con lichis. Una relación que existe entre las lichis y la devaluación aportada, es que si mi función era lichis, pues vuelve a ser devaluación aportada. Hay una relación entre ambas. Y mi generalización ahora sí. Si yo tengo una curva, es rectificable sí y solo sí, la puedo ver como imagen de alguna función lichis que ustedes miden en un intervalo aportado. Aquí observen que en el anterior, yo me apuesto curvas en el espacio completo. Aquí, yo me restringí a R2 por el trabajo que yo estaba trabajando. Me requería que me restringiera a R2. Pero es posible hacer la extensión a Rn. Así como extensión para una función lichis. Esto sería la extensión. Esto sería la extensión para la área entre el madre. Precisamente es extender la puntu. La lichis que ya tengo definida en el intervalo aportado, la puedo extender a todo mi espacio. Y es así como a lo mejor de R2 ya me puedo elevar a Rn. Aquí el ejemplo más obvio, el ejemplo más sencillo, es tomar el círculo unitario y la función g que vaya de 2pi a R2, definida como el coseno del seno. Esa es la valorización básica para el círculo unitario. Entonces tenemos que g va a ser la imagen del intervalo. Y como g está parametrizada por longitud de arco, ¿sí han comido esa parametrización? ¿Sí se acuerdan? Entonces es la imagen de una función de chips. Y por lo tanto es justificable. ¿Qué es lo que cumple una gráfica que está o una función? Si quiero que la parametrización sea por longitud de arco. Quiere decir que cuando yo tome, cuando hiciera dos puntos, dos puntos, y tome su diferencia, esto no es ni menor o igual, ni menor o igual, sino es igual a la diferencia que existe entre sus imágenes. Eso es lo que cumple una parametrización por longitud de arco. Entonces, este sería el ejemplo básico de una curva rectificable. Hay más, claro que está, pero... Traté de ver el más sencillo para que les quede un poquito más claro. Entonces, hasta aquí tengo tres formas de ver una rectificable. Ya sé que tenga longitudiguita, que sus componentes sean de variación acotada, o que las pueda ver como imagen de una función de chips. ¿Pero qué pasa si quiero hacer una generalización? Necesito cambiar mi manera de medir. Porque si estoy en Rn, pues la medida usual sería la recta. Pero en este caso, para poder hacer una generalización más, tengo que cambiar la medida que estoy aplicando. Entonces, la medida que yo ocupé se llama la medida de household. No sé si alguien ya la había escuchado o no. Bueno, esta medida, así como se ve en F.A. y o rosa, tiene propiedades muy bonitas. ¿Por qué? Porque se trata de medir el conjunto a través de cubretas. Entonces, cubres al conjunto con lo que se te dé absolutamente la gana. Porque no te restringe a que sean bolas, a que sean cubos, a que sean cuadrados. No. Es más, puedes hasta combinar cubiertas. Puedes cubrir una parte con bolas, una parte con rectas, una parte con cuadrados, con lo que a ti te conviene. Entonces, lo único que le pides es que controles el diámetro de los elementos que estés usando. No deben exceder al diámetro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la medida que te pides es que del radio que tú tomes, o de la medida que tú tomes del diámetro, tientas a cero. Entonces, lo vas haciendo más y más chiquitos. Entonces, eso es lo padre de tomar. Tomas tu conjunto, tomas tu cubierta, desacras el diámetro. Esta M que aparece aquí. Se me pasó por ahí definirla. De hecho, hasta ahí se la voy a dejar M dimensional. Porque depende mucho de la dimensión del conjunto. Porque, por ejemplo, si ustedes tratan de sacar el área de un punto, la medida se les va a hacer qué? ¿Cuál es el área del punto? Cero. Cero, ¿no? Entonces, por eso está íntimamente ligada a la dimensión. Igual aquí aparece. Por ejemplo, si yo tengo un subconjunto en Rn, y me tomo un subconjunto en Rn, y me tomo un subconjunto en Rn, la medida H0, la H0 nutricional, va a ser la medida que cuenta. Es decir, la criminalidad del conjunto que ellos están trabajando. Otra propiedad es que es invariante bajo traslaciones. ¿Por qué? Pues, como se va por cubiertas, si yo al conjunto de cubiertas, y lo empiezo a tapar, y lo quiero trasladar, pues traslado junto de cubiertas. Entonces, la medida que yo tenga aquí, o en el trasladado, va a ser la misma, porque puedo tomar nada más los trasladados de cubiertas, y se va. Con las constantes, pues, digamos que es salvo como lineal, porque saca constantes, salvo que las saca, obviamente, a la dimensión que ellos están trabajando, a la dimensión del objeto. Esa sería una dilatación del conjunto. Si considero una función que cumple la corrupción de género, que es algo como Litches, pero le agrega una pequeña constante, un exponente a la pre-imagen, voy a obtener que la medida de Hausdor, va a cambiar un poco la dimensión, porque depende de cuánto movía la pre-imagen, pero al final de cuentas la puedo controlar. A la imagen, la controlo con una constante, por la medida del conjunto que quiero, que estaba de la pre-imagen. Si se cuenta, es más o menos la misma condición de acá, pero ahora con meninas. Y si ahora nada más me restrinjo a una función que va a aparecer a 1RN, continua, y considero aire como la longitud de arco de esa curva, entonces voy a tener que la longitud de arco es menor o igual que la de Hausdor, uno-dimensional. Recuerden que es uno-dimensional porque está en una curva que es de dimensión o no. Y si además la función nada más es continua, si no es uno a uno, la longitud de arco va a coincidir con nuestra medida de Hausdor. Esas son como las propiedades importantes que tiene la medida de Hausdor. Entonces, en base a esta nueva manera de medir, yo puedo redefinir ahora sí lo que es un conjunto rectificable. Yo no nada más curva, puede ser un conjunto como yo lo quiera, de la definición que yo quiera. Un conjunto va a ser llamado M rectificable. En esta sección se va con mucho de Gm, por la evaluación de mi conjunto. Sí tiene medida de Hausdor infinita, y además puede obtener una serie de funciones liches, tal que la medida de lo que el conjunto, más bien lo que es la parte del conjunto, que no cae en la unión de mis imágenes liches, tenga medida de Hausdor igual a ser. Es decir, mi conjunto tiene que ser súper parecido a la unión de esas funciones, para que realmente lo pueda decir, y le pueda decir que es M rectificable. De igual manera, si tengo que el conjunto F es puramente no M rectificable, es porque la intersección de él con un conjunto que sí fue rectificable, en medida de Hausdor es igual a cero. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con la M rectificable. ¿Algún me no voy a poner las dos definiciones? Bueno. Un ejemplo, quité bastantes cuentas, porque sí son bastantes operaciones para las construcciones, pero básicamente es construyente un canto, el canto lo jugamos usual, pero en lugar de usar un tercio, usa un cuarto. Entonces, ese sería el punto que está en la parte superior. De manera que la longitud de lo que se retiene en cada uno de los procesos será este. Entonces, la medida no dimensional de este va a ser un mínimo. Si ahora defino la función G como la distancia que existe entre el punto que estoy considerando y mi conjunto de Cantor, obtengo la que está abajo, que si se dan cuenta es casi el protótipo de Lichis, salvo porque tiene huecos. Dado, pues obviamente como a Cantor le quité, pues en la intersección tiene que haber huecos también. No puedo rellenar un mínimo. Entonces, a esta, cada uno de los piquitos, va a ser una función Lichis. Los picos, todos los picos que yo vaya formando a través de toda la serie, va a ser mi unión de gráficas de Lichis. Y los huecos serían dentro del conjunto de medida cero, que son los huecos de Cantor. Este es un teorema, más bien el teorema, es el que nos da uno de los primeros ejemplos de un conjunto que no es replicable. Yo no sé por qué, pero en esta parte, o en esa sección de mi tema, se mete mucho con Cantor, así que es el básico para esta parte. El Cantor va a ser un C, más bien el Cantor, pero en dos dimensiones. Entonces, lo que hace es quitar los huequitos, o más bien ahí, por ejemplo, la construcción como yo la había hecho, era parte todo en cuartos, te van a quedar 16 cuadraditos, y de esos los quitamos conforme el cuadrado. Luego, a cada cuadradito, le vuelvo a hacer la misma partición que ya tenía en el anterior, y obtengo el E2 en este caso. Y así continúo hasta llegar, hasta la ínfima, porque la parte de esta, la parte F, que en este caso sería la sección de todas esas. A este conjunto en particular, creo que se le llama el polvo de Cantor, porque si saben cuánto se va a quedar una insignificancia de nuestro conjunto inicial. Entonces, la prueba como tal, yo no la vi porque requiere un poco más de herramienta de análisis avanzado, y se mete un poquito con lo que son integrales simulares. Entonces, como no era la intención apagullar a los pacientes, por eso no trabajé en esa parte. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, esta es mi bibliografía, y sería bueno. Gracias.